Ando buscando un amor que me acompañe Pa' no estar solo y tener quien me regañe Ya estoy cansado de la vida de soltero De andar gastando en parrandas mi dinero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Andan diciendo que yo soy un calavera Porque donde llego al broto la gallera Me importa poco lo que diga el mundo entero Si tú me quieres yo he de ser tu mero mero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Ando buscando un amor que me acompañe Pa' no estar solo y tener quien me regañe Ya estoy cansado de la vida de soltero De andar gastando en parrandas mi dinero ¿Qué te parece si nos vamos entendiendo? ¿Qué te parece si yo soy tu mero dueño? Sufro terrible la ausencia por una ingrata mujer Que me abandonó Al cielo pido clemencia que me haga olvidar Las penas que paso allá Qué sentimiento tan grande cuando me paso Las noches velando por mí Quiero hacer por olvidarte Pero más y más me siento juntito a ti Quiero no verte ni volver a hablarte Jamás en la vida Grata mujer Grata mujer Ya lo pagarás con Dios Yo vivo triste y olvidado Sin tener nada en la vida Más que una ilusión Tú eres la llama que ardía En mi corazón Que muy pronto se apagó Voy a jugar en la vida Voy a jugar en el mundo Entre la baraja y yo Y lo voy a perder Porque presiento que al fin Me voy a volver Más que una ilusión Te echarán la perdición Quiero no verte ni volver a hablarte Jamás en la vida Grata mujer Ya lo pagarás con Dios Quiero que mis amigos Sin que se ofendan Me dejen solo Porque me da vergüenza Llorar con ellos Mi sufrimiento Y aunque les agradezco Que se preocupen Por mi dolor Siento Que es preferible Sufrir a solas Mi cruel tormento Ha de surgir del cielo Del infinito Del más allá El bien Que necesito Que me reanime Que me consuele Quiero que se me borren Todas las penas Que me dejó Ella A quien yo adoraba Y sin embargo Me abandonó Cartas Retratos Los viejos Hacen más triste Mi soledad Porque me traen Porque me traen Recuerdos De horas felices Que no vendrán Cruzan por mi memoria Sus juramentos Sus falsedades Que para mí siempre Que para mí siempre Fueron verdades Pero que hoy Traiciones Son 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 Ay, me he quedado tan triste Ay, me he quedado sin ti No, no comprendo la vida Quisiera morirme y dejar de sufrir Dí por qué fuiste tan mala Dí por qué fuiste tan cruel Tú, a quien tanto adoraba En quien tanto confiaba Te burlaste de mí Tú, que a mi vida le dieras En mis noches más negras Una aurora divina Radiante de sol Hoy, entre sombras perdido Maldiciendo tu olvido Me dejas hoy No, no debiste engañarme No, no debiste fingir Pasión Que nunca sentiste Y en cambio me hiciste Con ella infeliz Tú, que a mi vida le dieras En mis noches más negras Una aurora divina Radiante de sol Hoy, entre sombras perdido Maldiciendo tu olvido Me dejas hoy Dame la mano entonces Y buena suerte No debe haber tristezas En esta noche de despedida No quiero que te lleves un mal recuerdo Por eso aunque yo sufra Voy a tratar de alegrar mi vida Le pediré al mariachi Que cante alegre Quiero que estés contenta La última noche que estás conmigo Y aunque de mí te vayas Tal vez pa' siempre Anudaré mi llanto Pa' que esta noche se quede adentro Voy a cerrar los ojos Para no verte cuando te vaya Y morderé mis labios Para que callen mis sufrimientos Y cuando ya estés solo Cuando me duela más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo de nuestro amor Y cuando ya estés solo Cuando me duela más fuerte el alma Yo buscaré un refugio En el recuerdo de nuestro amor Aquí es Teráclio Bernal El azote del gobierno Viene dispuesto a mandar Malditos a los infiernos El día en que yo nací Rugieron cielos y mares Vente conmigo mi vida Para calmar tus pesares Decía Heráclio Bernal Cuando iba a entrar a combate Órale mulas maiceras Aquí está su mero padre El día en que me afusilen Les va a contar un tesoro Cien rifles de pura plata Cargados con balas de oro Sobre mi tumba no ponga Ni cruz, ni tierra, ni nada Que al fin se muere una vez Y el que se muere se acaba Aves de todos los rumbos Vengan conmigo a cantar Versos de un hombre valiente Y que fuera Aclio Bernal Y que fuera Aclio Bernal ¡Ay no más! Voy a dar un pormenor De lo que a mí me ha pasado Que me hayan tomado preso Siendo un gallo tan jugado Que me hayan tomado preso Siendo un gallo tan jugado Me fui para el agua aprieta Pa' ver si me conocían Me fui para el agua aprieta Pa' ver si me conocían Y a las once de la noche Me aprendió la policía Y a las once de la noche Me aprendió la policía Me aprendieron los sherifes Al estilo americano Me aprendieron los sherifes Al estilo americano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano Como era hombre de delito Todos con pistola en mano La cárcel de Cananea Está situada en una mesa La cárcel de Cananea Está situada en una mesa Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Donde yo fui procesado Por culpa de mi torpeza Despera despedida Despedida no les doy porque no la traigo aquí Despedida no les doy Porque no la traigo aquí Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí Se la dejé al santo niño y al señor de Mapimí Ahora que la vida de nuevo nos pone Los dos cara a cara, los dos frente a frente Vienes a decirme que no me olvidaste En todo ese tiempo que estuviste ausente Ahora que el destino de nuevo nos pone Vienes a pedirme que vuelva a tus brazos Ya los dos sufrimos, ya los dos rodamos Y vamos el alma partida en pedazos Yo quiero que sepas que siento lo mismo Pero no me pidas que vuelva a tu lado Porque un amor grande como el que vivimos No vuelve a tenerse después de un pasado Yo guardo conmigo todos mis recuerdos Los llevo en el alma como algo divino Son toda mi vida, no quiero perderlos No me los destruyas, sigue tu camino Ahora que la vida de nuevo nos pone Vienes a pedirme que vuelva a tus brazos Ya los dos sufrimos, ya los dos rodamos Llevamos el alma partida en pedazos Yo quiero que sepas que siento lo mismo Pero no me pidas que vuelva a tu lado Porque un amor grande como el que vivimos No vuelve a tenerse después de un pasado Yo guardo conmigo todos mis recuerdos Los llevo en el alma como algo divino Son toda mi vida, no quiero perderlos No me los destruyas, sigue tu camino Dicen que soy el arrepentido Porque curé no volver a amar Si me arrepiento de haber querido Es porque siempre tuve un rival Mi corazón tropezó en la vida Con un cariño quizá muy cruel Una mujer que me dio mentiras Penas y agravios con su querer Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar Una paloma voló del nido Tras la paloma iba un gavilán Esa paloma fue mi cariño Y el que iba atrás Era mi rival Aunque maldigo mi mala estrella A nadie culpo de mi dolor Si me confío Si me confié demasiado en ella Toda la culpa la tengo yo Arrepentido de haber querido Arrepentido de haber querido Me voy de aquí Pero aunque vaya desconsolado Seré feliz Mi sentimiento se irá en el viento Con mi cantar Ya que pensando con la cabeza Pa' qué llorar Aquí llegó su mero padre Solito mejor solito Que andar mal acompañado Así no me comprometo Ni me dejan mal parado Hasta donde el cuerpo aguante Como un gallito jugado No quiero ofender a nadie Muy bien sé por qué lo digo Hay machos que de verdad Aguentan y son amigos Pero también hay catrines Que no sirven pa' testigo Por eso nada me importa Y nadie me va a espantar Yo vine solito al mundo Y no me puedo quejar Bendita la ley de Dios Que no se puede cambiar ¡Sí señor amigo! ¡Qué padre la libertad! Vivir con un gallo fino Sin miedo a brincar la cerca Tan solo pegar bolido Se pasa al otro corral Desafiando al enemigo Solito mejor solito Que andar mal acompañado Porque la confianza mata Mal vale ser desconfiado Amigos que son de veras También nos han traicionado Fácilmente olvidaste un curamento Solo iridio Nuestro irilio Nuestro irilio De ayer se terminó Ya no tienes para mí ni un pensamiento, porque otro de mi vida te alejó. Otro amor te brindó nuevos placeres, halló tu validad nueva ilusión. No te importa saber cuánto me quieres y ahora pagas mi lealtad con tu traición. Ya mi llanto y mi dolor no te interesan. Eras todo en mi vida y te perdí, pero esos otros labios que te besan, te van a traicionar como tu amigo. Otro amor te brindó nuevos placeres, halló tu validad nueva ilusión. No te importa saber cuánto me quieres, ahora pagas mi lealtad con tu traición. No te importa saber cuánto me quieres, halló tu validad nueva ilusión. No te importa saber cuánto me quieres, halló tu validad nueva ilusión. No te importa saber cuántas de hojas verdes, te di mi amor para que de mí te acuerdes. Soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade, para que cortes una flor que más te agrade. Soy huerfanito y esa suerte me tocó, quiero que vayas a mi jardín a pasearte. Para que cortes una flor que más te agrade, para que cortes una flor que más te agrade. Pero juré que en el mundo no tenía padre, pero juré que en el mundo no tenía padre. Soy huerfanito y esa suerte me tocó. Estoy por llegar a ti. Que Dios proteja mis pasos para que en tus brazos me vuelva a dormir. La ausencia me hizo llorar, pero al pensar en tus besos comprendí que nunca te podré olvidar. Estoy por llegar a ti. Estoy por llegar a ti. Se está cortando el camino que por todas partes me conduce a ti. Te miro a través del viento, te beso en mi pensamiento. Y mientras pasan las horas, te siento más cerca, más cerca de mí. Ya estoy llegando, chulita. La luz del amanecer cierra mis ojos cansados que ya están ansiosos por volverte a ver. Espero pronto llegar, para dejar en tus labios con todas mis fuerzas esta gran verdad. Estoy por llegar a ti. Estoy por llegar a ti. Se está cortando el camino que por todas partes me conduce a ti. Te miro a través del viento, te beso en mi pensamiento. Y mientras pasan las horas, te siento más cerca, más cerca de mí. Estoy por llegar a ti. Esto ya se acabó, lo estoy sintiendo en el alma. Esto ya no es amor, porque mejor no me mata. Pobre, pobre de mí, ya no soporto esta vida. Cerca de ti no es vivir, lejos de ti es morir, en pedazos arrastro mi vida. ¿Qué hago con todo este amor, alma mía? ¿Qué hago con todo este amor? mí, por no decirte que nada, todo, todo te di, y tú me partiste el alma, pobre, pobre Ya no soporto esta vida, cerca de ti no es vivir, lejos de ti es morir, en pedazos arrastro mi vida, ¿qué hago con todo este amor? Almas mías Que lejos estoy del suelo donde he nacido, tu inmensa nostalgia invade mi pensamiento, Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir, De sentimiento, oh tierra del sol, suspiro por verme, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor, Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir, De sentimiento, oh tierra del sol, Suspiro por verte, ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir, quisiera morir, de sentimiento, y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, Y al verme tan solo y triste, cual hoja el viento, Por favor, lo que te dije Y una vez comprendidos los dos Alzaremos las manos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que tu vida y que mi vida No, no se insulten Yo quiero que tus labios y mis labios No se engañen Y quiero que se adoren más de lo que sufren Y que el tiempo y el amor nos acompañen Y una vez comprendidos los dos Alzaremos los brazos al mundo Y daremos las gracias a Dios Por tu amor y mi amor tan profundo Yo quiero que el silencio de la noche No se vuelva ¡Gracias! ¡Gracias! Yo seré el verdugo Más tirano y más malvado Si por lo que quieras Un día puedes traicionarme Seré el más tierno El más no abre el más humano Si pa' mí en tu pecho Solo existe amor Yo seré tu infierno Tu veneno, tu locura Yo seré tu juez, tu destructor El peor del mundo El peor del mundo Pero si quieres Quiero ser tu fiel esclavo Y de ti apasionado Tu amor será mi orgullo No me compares Con ninguna gente Mi vida tiene un estilo definido Si se trata de amar Me entrego todo Pero si es pa' pelear Soy león herido Escoge cuál de mi yo Es el que te gusta Te recomiendo El que es bueno El que es humano El otro es bestia Que no mide sus acciones Ya sabes pues Tu destino está en tus manos No me compares Con ninguna gente Mi vida tiene un estilo definido Si se trata de amar Me entrego todo Pero si es pa' pelear Soy león herido Escoge cuál de mi yo Es el que te gusta Es el que te gusta Te recomiendo El que es bueno El que es humano El otro es bestia Que no mide sus acciones Ya sabes pues Tu destino está en tus manos Me estoy quedando Sin fe Ya no tengo a qué tirarle Hasta las cosas chiquitas Me están pareciendo grandes No sé qué me está pasando Que para mí siempre es tarde Todo se me está alejando Y no lo puedo alcanzar Hasta mi santo Hasta mi santo que quiero Lo han bajado del altar Ya no tengo a quién contarle Lo grande de mi pena Mi Dios Mi Dios ya no me socorre Ya no tengo a quién querer Será porque soy muy pobre Todo me sale al revés Todo se me está alejando Todo se me está alejando Y no lo puedo alcanzar Hasta mi santo que quiero Lo han bajado del altar Ya no tengo a quién contarle Lo grande de mi pena Arráncate Miguel Como tú sabes Me pides que te comprenda Que ya todito acabó Perdóname que te ofenda Pero hasta mejor salió No acostumbro a andar rogando A quien no se lo merece Tampoco ando reclamando Lo que no me pertenece Dices que quieres ser libre Para gozar del placer Con hembras de tu calibre Mi tiempo no he de perder Ya puedes seguir gozando Que el tiempo te lo dirá Piedras que siguen rodando Mi amor nunca logrará Las palomas en su vuelo Se ven volar muy arriba Pero ellas bajan al suelo Cuando la sed las obliga Vuela, vuela, palomita Que ya entonces bajará Al ver la fuente vacía De tu llanto me verá Dices que quieres ser libre Para gozar del placer Para gozar del placer Ay, 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 ay Que viva Zacateca Ahora por idea me paseo Por estos barrios Hasta no ver en mis brazos Con mi consentida Que por ahí dicen Que me han de quitar la vida Esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Ay, 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 ay Esa prieta yo la mando Sí, señor Yo no le temo A ningún infeliz del mundo Y aunque me salgan Con pistolas a reclamar Yo lo que le temo Es a un Dios Que me ha de juzgar Y esa joven yo la mando No se vayan a equivocar Vengo a verte por última vez Y a pedirte que no te despidas Yo que nunca jamás me humillé Te lo dejo pedir de rodillas Yo que nunca he pedido perdón Vengo aquí de rodillas Vengo aquí de robón sin orgullo Para mí ya no existe otro amor Que me quite el orgullo del tuyo No te vayas No me olvides Y te juro que haré lo que quieras Soy capaz de tomarme un veneno Cuando tengas deseos de que muera No te importe lo pobre que soy Yo por ti Yo por ti hago cualquier sacrificio Si te quedas te juro por Dios Que hasta voy a olvidar este vicio No te vayas No te vayas No me olvides Y te juro que haré lo que quieras Soy capaz de tomarme un veneno Cuando tengas deseos de que muera Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Ahora no soy tu enemigo Pero mañana quién sabe Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Si crees que vas a burlarte De mi cariño sincero De mi cariño sincero Antes sabré de matarte Hoy yo en la raya me muero Pero tengo que enseñarte A respetarme primero Nada más es una presencia Corazón ¡Vuelve! Con el amor no se juega Hay que tenerlo presente Hay que tenerlo presente Si tú ya estás despedida A buscarme otro sufriente Es que no aprecies tu vida O sabes a qué atenerte Con muchos habrás jugado Pero conmigo no puedes Pero conmigo no puedes Puedes hacer lo que quieras Nomás ten mucho cuidado Tengo tres balas conmigo Para cuando tú me falles Para cuando tú me falles Por ahí va la bola La bola de gusto Sin males y sin ponzoña Alerta muchachos Nomás no se duerman Que la vida no retoña Que dicen calandrias Ahorita me cantan O les apachurro el nido Que aquel que no sabe Gozar de la vida Siempre anda descolorido Que siga la bola Y que siga rodando Que yo mientras tanto La sigo gozando Por ahí dice el dicho Que aquel que se casa A los tres días Que feo huele Y yo por lo tanto No pienso casarme Hasta que un conejo Huele A las muchachitas Les gustan los viejos Porque los creen Consecuente Mas cuando se casan El viejo no aguanta Lo cambian por dos Día veinte Que siga la bola Y que siga rodando Que yo mientras tanto La sigo gozando Que siga la bola Y que siga rodando Que yo mientras tanto La sigo gozando La sigo gozando Música Las cuatro paredes viejas de mi pobre vida ya se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están sosteniendo Mis manos son ramas secas que no tienen sabio que se están muriendo Mis ojos se quedaron ciegos porque ya no tienen ni por quien llorar Solo el viento que es mi único amigo busca los rincones de mi soledad Y se quedan en las noches conmigo para guiar mis pasos por la oscuridad Música Las cuatro paredes viejas de mi pobre vida ya se están cayendo No hay nada que las detenga y por un milagro se están sosteniendo Las cuatro paredes viejas Música Te confié en mis tristezas y te puse un altar Te colmé de ternezas, te di lo que hay que dar Cuando estabas vencida yo te fui a levantar Corazón, alma y vida no supiste apreciar Yo creí que eras buena Pero me equivoqué Tú no vales la pena Vaya si lo sabré No te mereces nada Te vas a merecer Ni el plomo de una bala Ni llamarte mujer Te colmé de ternezas, te di lo que hay que dar Corazón, alma y vida no supiste apreciar Yo creí que eras buena Pero me equivoqué Tú no vales la pena Vaya si lo sabré No te mereces nada No te mereces nada Te vas a merecer Ni el plomo de una bala Ni llamarte mujer Sin Scene Ni llamasse espới Niaster Niño Outro Niño 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 Te prometí Pasara lo que pasara Estar contigo siempre Y ante Dios Frente al altar Yo juré protegerte Lo cumpliré Porque mi corazón A ti te pertenece Y jamás Ocupará tu lugar Y nada logrará Que deje de quererte Yo he nacido para ti Y me siento tan feliz Al vivir aquí a tu lado Hoy te quiero agradecer De que tú seas mi mujer Y por los hijos que me has dado Gracias por tu comprensión Tu cariño y tu devoción Por ese amor que para mí es lo más sagrado Que deje de quererte Yo he nacido para ti y me siento tan feliz Al vivir aquí a tu lado Hoy te quiero agradecer de que tú seas mi mujer Y por los hijos que me has dado Gracias por tu comprensión, tu cariño y tu devoción Por ese amor que para mí es lo más sagrado Gracias por ver el video